Libra, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Vamos a empezar vuestra lectura general. Voy a hacer primero una canalización, Libra, para ver las energías que hay ahora mismo en tu vida. Bueno, es una lectura temporal, ¿bien? O sea que la puedes ver cuando te aparezca el vídeo, cuando tú necesites saber algo en tu vida. Bueno, me aparece, lo primero es un libro, un libro que aparece abierto. Dicen, hay un capítulo de tu vida que se cierra por completo, Libra. O sea, hay un capítulo de tu vida que supuestamente está escrita en ese libro, ¿no? Es una imagen onírica, ¿entiende eso, no? Y el mensaje para ti, que tú debes saber ahora mismo, la energía próxima que viene en estos días, es que hay un capítulo de tu vida que se cierra por completo. Es un final que ya no va a tener vuelta atrás. Ahora vamos a ver de qué tipo de final te hablan. Bueno, vamos a empezar con este oráculo, Libra. Ahora, vamos a ver, voy a sacarte dos cartitas de él. Bueno, se han caído tres cartas, vamos a dejarlas. Unas cartas muy curiosas, ¿eh? María enmascarada. Esto te ha avisado una persona que no es lo que parece ser, que lleva máscara. Es tiempo de ser valiente. Llevas luchando con algo en tu vida. Y siento que llevas luchando posiblemente con algún tipo de energía, ¿no? Porque puede ser que tengas alguien en tu vida tóxico que tú no lo sepas, porque aparentemente es una persona que, bueno, te pone muy buena cara, ¿no? El poder de tres. Tres hermanas brujas. Hay alguien que regresa a tu vida, Libra, en los próximos días. Y siento que se le va a caer la máscara ya por fin a esa persona. Puede ser que lleves tiempo viendo las cosas, que lleves tiempo dudando de esta persona. Hay alguien como que te vuelves a reencontrar. O que regresas y llevas tiempo sin saber de esa persona. Vale, continuamos. Vamos ahora con este oráculo, Libra, ¿qué energías vienen? La carta perspectiva, dice, posiblemente tengas que ver algo de otro punto de vista. La inquietud. La inspiración. Y el guía. Libra, te están guiando. Te están guiando hacia un cambio. Siento una persona, un ser fallecido, con Libra, ¿vale? Que quiere como guiarle. Bien. Vamos ahora con este tarot. Vamos a ver qué más aparece. Bueno, te digo desde ya que ese ser fallecido que aparece aquí, que te guía, que te quiere como abrir puertas, o te quiere dar algún tipo de noticia. Es un hombre, ¿vale? De momento, de momento, Libra, solo le veo los pies. Pero son zapatos de hombre. Son zapatos negros. Zapatos de vestir, ¿vale? O sea, no son zapatillas de deporte. Son como zapatos... No sé, zapatos que se pueden poner con un pantalón de tela, ¿vale? Con un pantalón de pinza, se llaman. Para que te hagas una idea. Vale, continuamos. Vamos a ver, Libra. ¿Qué es lo que te quieren decir? Elegia. ¿Qué te quieren avisar? ¿Qué te quieren decir? Libra. La carta del colgado es el signo de Piscis. Representa un cambio en ti de ver las cosas. Posiblemente tengas que cambiar la forma de ver las cosas. También representa obstáculos en tu vida. 5 de espadas. 9 de copas. Sí, tienes que tener cuidado con una persona que lleva máscara. ¡Guau! Libra, es alguien muy allegado a ti, ¿eh? Es alguien que podría ser familia. Y te dicen que es una persona de pensamientos muy oscuros, una persona de energía muy densa, una persona que arrastra un grandísimo karma. Mira, veo, a ver, me viene esto a la mente, ¿vale? Esto puede ser que os resuene algunos. Siento una persona completamente encerrada en su habitación, como que no sale de su habitación, se encierra ahí, se pasa ahí horas, horas y horas en su habitación. Y es una persona que lleva máscara. Y es una persona que lleva máscaras. Bien, vamos a ver qué más aparece. Esta persona, ¿qué es lo que ocurre aquí con esa persona? ¿Qué te quieren decir? Tienes la carta de la emperatriz. Tú tienes sueños. Libra. Que tienes que cumplir. Vale. Es una persona, sí. Mira, es una persona que se fue de tu lado, pero a día de hoy pretende como regresar. O sea, te va a contactar, ¿vale? Viene como una llamada, un mensaje, un encuentro, porque quizás te lo cruces por la calle, ¿no? Y a partir de ahí surge una conversación de esta persona. Mira, te dicen también que esa persona puede estar pendiente de ti, que te puede estar vigilando, vaya, por alguna razón, ¿no? O sea, es alguien que no se ha olvidado de ti y es alguien que quiere o pretende regresar a tu vida. Fíjate, qué curioso que se nos queda aquí de nuevo la carta del colgado. Signo Pisis, pero ahora aparece en posición trasera. Antes la teníamos en esta posición y ahora en posición trasera. ¿Qué significa? Que vas a cambiar la perspectiva, que te vas a dar cuenta y posiblemente derribes este obstáculo también, ¿vale? Bueno, vamos a ver por qué te avisan de esta persona, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona realmente? ¿Qué es lo que tú tienes que saber de esta persona, Libra? Porque yo siento que esta persona, el problema es que te obstaculiza. ¿Vale? Tú tienes sueños, tienes ideas de futuro, tienes proyectos, pero esa persona parece como si... Cada vez que aparece en tu vida, te derrumba, ¿no? Vale, como te darás cuenta, aparecen mucho los signos de agua. Aquí también tenemos el signo de cáncer y, bueno, la reina de copas representaría también a Escorpio, ¿no? Bueno, esa relación terminó. Cuando tú estabas con esa persona, te sentías como atado. O sea, esa persona te ataba por algo, ¿eh? Digamos que podía ser que te enfrentaras a una persona manipuladora, a una persona que pretendía que tú hicieras las cosas como esa persona le venía en gana. Te ponía muchos límites esta persona, o sea, te limita mucho esta persona. Es alguien que quedó en el pasado y es alguien que debe quedarse en el pasado, pero el problema es que aquí alguien parece como si no quisiera quedarse en el pasado. Bueno, ¿entiendes esto? Tú puedes haber cerrado página con esta persona, pero parece como que aquí alguien, alguno de los dos, ¿vale? Porque sabéis que la lectura, bueno, muchas veces sí aparecen a la inversa, ¿no? Estamos hablando de Libra y alguien más, por lo cual se nos mezclan dos energías. Alguno de los dos no quiere cerrar página y el otro tiene que dejarle claro a esa persona que la página debe cerrarse. O sea, el capítulo de tu vida debe cerrarse, Libra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada vez que aparece esta persona en tu vida, te desconcentra, te trae energías, no te trae cuenta. Mira, siento incluso que tú has dedicado tiempo en ayudar a esta persona, pero esa ayuda ha sido completamente inválida. Eso es una relación karmática, ¿eh? Aquí tienes tú un karma con esa persona. Una relación karmática significa que, bueno, cada vez que esta persona y tú os unís, de alguna forma, siento que esta persona es tu karma, ¿no? O sea, una relación karmática significa que es una relación de una vida anterior. Pero una relación que te pone muchas pruebas, una persona que te pone un desafío en tu vida. Eso me dicen. Un desafío en tu vida. Por otro lado, vamos a ver qué es lo que te quiere decir en caso que resonéis con esa energía que hemos visto antes. Ese hombre parecido te quiere decir, que te pretenden hacer saber, ¿no? Ese hombre me dice la letra A, su inicial de nombre era la letra A, ¿vale? O sea, puede ser un nombre como, por ejemplo, Ángel, Antonio, Álvaro... Vale, bueno, vamos a ver qué te quiere decir esta persona, este guía tuyo, caballo de copas. ¿Tienes un futuro, Libra? ¿Tienes un buen futuro, un camino diferente hacia el futuro que debes tomar? Dice, hay muchas cosas que debes dejar atrás, Libra. Cosas que no te están beneficiando. Tienes como que abrir visión de futuro. Tienes que abrir planes de futuro en torno a lo profesional, me dicen. Sobre todo. Sobre todo ahí, ¿vale? En tu camino, en tu destino, habrá otra persona. Pero es necesario que se cierre ya esta etapa de tu vida con esa persona. ¿Ves? Que es que pretende regresar. Esa carta te avisa de un regreso. Pretende regresar esa persona. Y esto es tu diablo en tu vida. O sea, es una persona... Libra, ten cuidado, ¿eh? Porque esa persona... Mira, quizá esto no sea para todos, pero yo lo tengo que decir. Esa persona te intenta amarrar, ¿eh? Te quiere amarrar. Además, es una persona que te esconde muchas cosas. Tenemos aquí la carta de la luna, ¿no? Cuidado con esa persona, ¿eh? Por eso te cambia la energía cada vez que esa persona vuelve. Porque siento que esa persona te amarra o te intenta amarrar. Te hace algún tipo de trabajo de amarramiento, ¿no? O sea, de amarre. ¿Para qué? Para que lo escuches, para que vuelvas, para que le escribas, para que te acuerdes de él o de ella. O sea, a ver, a mí me dicen de él, ¿vale? O sea, a mí me dicen eso. Para que te acuerdes de él. Para que no te olvides de él. Para que cuando él te contacte, tú le hables. Le respondas al mensaje. Muy fuerte esto, ¿eh? Cuidado, Libra. Ese aviso es directo de este ser espiritual. ¿Vale? También tenéis aquí representado el signo de Capricornio, muy presente en la lectura. ¿Bien? Libra, aquí os dejo con vuestra lectura. Espero que os sirva de ayuda. Dejadme el like si os gustó. Y suscribiros al canal, los que no estéis suscritos aún, para que, bueno, para que os puedan llegar las notificaciones cada vez que se suba un vídeo. Nos vemos muy prontito. Chao.